Muchas gracias, señor congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Dipas. Gracias, Presidenta. Presidenta, Arica y Comisión Agraria Dipas, Ancha, Tancay, Mantra y Marínico, Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, Arica y Comisión Agraria Dipas, Ancha, Tancay, Empresa, Cona, Yajataba, Chonca, Empresa, Ya. Más de 600 millones está a Paco, Joc, Nín, 60 millones, Joc, Nín, 37 millones, Joc, Nín, 4 millones. Pero sin embargo, Cunan y Chaja, Presidenta, hay 2.800 soles. Hectaria café para estar por Sankotaja, Presta Sankotaja, Chaita y Chaja, semanan, semanan, fastidiación con notificación notarial, notificación judicial, Presidenta. Si no semanan, 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 semanan tranquilo es chaita presidenta comisión agraria p harina y yo me acordar a mí con investigar son ya chasso y no está yo ya tan chico muy ya son chiquita y esta tuta cambia hacha y bancota chay mantan callar y la presidenta y las palmito corja ché último ché agro bancos para camas en ninguna presidencia y a chaita deben ya tan chics si necesariamente ya chaita deben presidencia tiempo adicional chay mi presidencia congresista monterolá parimarizán pinapas manachucinam 120 días ya suficientemente chucamán presidencia y apacuchón por lo menos 180 días man presidenta porque kai pija cachcami chay pico nanchay estatuto un cunata cambia raja pico nanché presta mota jorja y man mejor jamay pinche presta mokach cancobrach cancucho manacho chay averiguana paja necesariamente tiempo tan necesitante presenta gracias presidencia congresista dipas tiene el uso de la palabra el congresista lizana muchas gracias señora presidencia como no está de acuerdo con esta comisión de investigadora presidencia se han tratado de llevarse los recursos que deberían estar al servicio de los agricultores de este país sin embargo presidenta yo voy a leer cinco empresas o grupos que se han organizado por ejemplo cultivos ecológicos del perú sac sesenta y dos millones agrícola yauría san cincuenta y nueve millones agrícola sol de villacuri sac cincuenta y dos millones r u r a e i r l veintiséis millones agrícola de los médicos sociedad anónima veintitrés millones el último presidente también estaban los del club de la construcción ixa ixa presidenta los de la club de la construcción forestal por seis millones y una serie de fípulas por eso presidenta que escuchamos a duras voces que este cambio de los estatutos tiene que haber responsables políticos y administrativos presidenta este cambio de los estatutos en su vida oportunidad dio pie para que estas empresas estas personas que quien sabe si existirán ahora organizados pero sin embargo todos estos millones de soles se perdieron presidenta por eso a los congresistas también les pido coherencia coherencia en la lucha no es posible por ejemplo el día de ayer se publicó una resolución ministerial que en nombre de la anemia en el país y en muchas cosas más ya se fueron 17 millones de soles para publicidad luchamos por un lado y por el otro tiempo adicional gracias presidenta entonces no existe coherencia presidente no ya basta que en nombre de los pobres en nombre de esa necesidad del país estemos saqueando a esta patria que no es justo y no se merece nuestro Perú muchas gracias presidente muchas gracias congresista Lizana tiene el uso de la palabra el señor congresista Adán Mers señora presidenta señores congresistas ha sido muy importante y muy interesante el conjunto de las apreciaciones que han dado a los congresistas porque se está planteando con toda claridad que la comisión investigadora no tiene como objetivo principal siendo uno de sus objetivos ciertamente pero no es objetivo principal ver como el funcionario que estaba a cargo del banco se robó un poco de plata porque dio mal el crédito si fuera ese objetivo un objetivo casi de control administrativo estaríamos perdiendo el tiempo estaríamos simplemente permitiendo que lo principal se oculte lo fundamental es que ha pasado con una política nacional con una decisión de poner recursos del Estado para fortalecer a la propiedad comunal al pequeño y mediano propietario agrícola y ganadero del Perú que es una de las fuentes fundamentales de alimentación del país es uno de los sectores básicos para el desarrollo de nuestra patria y que ha sido literalmente abandonado dejado a su suerte inclusive comprometiéndolos con deudas impagables mientras que el recurso nacional ha sido utilizado en algunos para especular en otros para tratar de invertir de novedad en otros para ver si les sale un acierto y por eso es que se han distraído los fondos que debían dedicarse a la agricultura familiar y comunal fundamentalmente aventuras agrarias la mayoría de las cuales han fracasado porque han sido estrictamente aventuras pero si tenemos por ejemplo algunos que han crecido no han fracasado han crecido acaso no tenemos una empresa de leche que es la que maneja la leche en el Perú en Bolivia y en parte Argentina acaso no hay una poderosísima empresa que produce leche envasada que tiene gran manejo de la ganadería nacional ha utilizado estos créditos se ha aprovechado estos créditos ha pagado las tasas de interés de la banca comercial o ha pagado estos créditos o ha utilizado estos créditos tendrá que investigarse y así como esas empresas otras que han tiempo adicional congresista que han desplazado a productores de papa que han desplazado a productores de maíz que inclusive no solamente en el producto han cambiado el producto y han ido poco a poco haciendo que algunas tierras que se dedicaban a la agricultura se empiecen a dedicar a otro negocio que es más rentable que aparece primero agrícola pero luego se convierte en expansión urbana en el crecimiento de áreas para construcciones de vivienda para equipamientos urbanos o para infraestructuras y ese es el negocio más rentable en el corto plazo afectando al conjunto del país y afectando a la mayoría de agricultores eso también tiene que ser parte de la investigación no ganaría nada la investigación si nos trae aquí una lista de 30 funcionarios que dieron los créditos y no cobraron la tasa de interés y se acabó la investigación no serviría esa investigación sino para sancionar a unos cuantos pero si está como se ha dicho por la mayoría de los que han intervenido casi todos que aquí hay una mala política en el manejo conceptual de a quién va dirigido el crédito para qué va dirigido el crédito y en qué condiciones este crédito es un crédito promocional del Estado para favorecer no solamente a un sector de familias sino a lo fundamental a la mayoría que ha para qué concluye para terminar a la mayoría nacional que los produce y que abastece alimentos al país podríamos tener en este momento otras condiciones en nuestra ganadería en nuestra agricultura si es que se hubiera utilizado mejor el crédito agrario que se ha puesto por eso creemos que esta comisión que se está formando debe sintetizar lo que todos han dicho ahora y debe ser y debe ser eso el objetivo de su trabajo para que no nos traiga un trabajo a media caña con unos cuantos culpables y lavándose las manos y nos traiga un diagnóstico una radiografía profunda de la crisis para poder tener alternativas de solución muchas gracias congresista damer tiene el uso de la palabra el congresista ceballos gracias presidenta un saludo a usted a los colegas y a todas las personas que nos acompañan bueno la agricultura pues es una actividad de riesgo peor aún en un país como el nuestro donde hay una serie de factores climáticos una serie de factores humanos me refiero al minifundio y al tema de la tierra que hacen de esta actividad seriamente riesgosa mucho más riesgosa que en otros países sin embargo países que tienen menos riesgo entienden que tiene que existir una banca de fomento el Perú lo entendió en su momento pese a que crearon hicieron quebrar el banco agrario hace algunos años pero luego crearon el agrobanco el agrobanco era una banca de fomento para los pequeños agricultores de repente a alguien se le ocurrió que podía haber un negocio cambiaron las condiciones las reglas de juego y incrementaron el presupuesto y se lo repartieron a los grandes latifundistas del país y aquí hay un modelo un tema que yo quiero llamar la atención y es un modelo que me preocupa porque el modelo de la estrella del crecimiento del país que es el modelo de los agroindustriales resulta que no paga alrededor de 4 mil millones de soles exonerados en trafas como estas en sistemas de corrupción nosotros y todos los trabajadores del Perú les pagamos parte de la seguridad social de los trabajadores agrarios tienen generaciones tributarias a la hora de importar insumos a la hora de exportar no pagan la mitad del impuesto a la renta tienen un régimen especial laboral casi esclavizante en algunos casos y así tienen la franja de precios recuerden gloria recuerden todas estas discusiones que hemos tenido aquí y es un problema muy serio porque en realidad lo que hemos visto en el banco horario es más de lo mismo este agrobanco ha estado sujeto a corrupción y eso es lo que ha ocurrido ha estado sujeto a puerta giratoria porque la banca está interesada en que no existe una banca de fomento para prestarles a los pequeños agricultores y hacerse con sus tierras en esta política de concentración de tierras que está fracasando en el país y que es una farsa total entonces allí hay temas muy muy graves que tiempo adicional temas muy graves que tenemos que resolver yo me pregunto ¿por qué el gobierno anterior y este gobierno junto con el ministro Mostajo estaban tan empeñados tan empeñados en eliminar el agrobanco? ¿por qué la SBS dice si hay que cerrar el agrobanco no funciona no sirve igual el MED y otras instituciones en realidad lo que pasa es que ha habido tanto problema puerta giratoria corrupción y un modelo que no funciona que obviamente la SBS el MED el Minagre el Cofide el Fonaf etcétera etcétera tienen una papa caliente porque no van a poder pagar estos créditos y ese es el gran problema necesitamos resolver este problema para poder resolver la incapacidad con la que ha actuado este estado de no entender cuál es la agricultura que tiene que proteger tenemos que proteger a este estado de la corrupción y finalmente tenemos que tratar de acercar a este estado tan lejano de la realidad del país tenemos que acercarlo y tenemos que hacer entender a este estado que no solamente son los grandes las grandes concentraciones del tiempo adicional grandes concentraciones del modelo neoliberal sino que tenemos un pueblo que atender primero y que tenemos que resolver los problemas y recuerden quién da más trabajo a la gente y quién vive mejor muchas gracias presidente muchas gracias congresista ceballos tiene el uso de la palabra el congresista velásquez presidente vamos a apoyar esta moción que propone la comisión de agraria para que se forme esta comisión investigadora lo que quisiera presidente es que estos 120 días que vamos a otorgar con facultades que tienen que ver con los apremios que tiene el poder judicial puedan ser utilizados eficazmente para tener resultados yo solamente quisiera hacerle una observación a la parte de la de la conclusión de la moción si ustedes revisan la conclusión de la moción ahí plantean hacer una investigación desde el año 2007 hasta el año 2017 10 años en 120 días y cualquiera dirá mal pensada me dirá ah no quiere que lo investiguen en la etapa del banco agrario de la época del gobierno aprista yo creo presidente que los fundamentos de la moción no hay ningún hecho que pueda justificar porque se tiene que investigar tanto periodo y lo hacemos por lo siguiente ¿cuál es el problema? el año 2013 el directorio del banco agrario con la complacencia del FUNAF y la observación hecha por la superintendencia de bancas y seguros el directorio del banco toma una grave y lesiva decisión sobre el patrimonio del banco elevaron el porcentaje de 3% que autorizaba el estatuto para hacer crédito para dar créditos a los pequeños agricultores lo elevaron al 20% y no solamente elevaron el porcentaje comprometiendo gravemente el patrimonio del banco sino que lo ampliaron para entregarlo a medianos y grandes agricultores ¿qué es lo que ha pasado? que se han dilapidado por decirlo menos 18 millones y medio de dólares que se han entregado en crédito tiempo adicional congresista a empresas que han dado garantías mobiliarias que no tienen respaldo que han dado avales que no tienen respaldo entonces esa es una grave responsabilidad de ese directorio ¿cuándo se dieron esos hechos? el año 2013 y a eso alude esos hechos son descritos en la moción que pide estas facultades en segundo lugar lo que ha hecho ese directorio gravemente también es fondear en el Toche Bank 200 millones de dólares y esa operación ha generado una pérdida de 30 millones de dólares entonces con las observaciones que ha hecho la superintendencia de Banca y Seguro porque según la moción la superintendente ha venido a la comisión de fiscalización y ella ha podido acreditar que hizo estas observaciones y el directorio no las tomó en cuenta pero además de la investigación que tiene que hacer sobre estos graves hechos perpetrados por el directorio del Banco Agrario a partir del año 2013 también grave este directorio ha actuado dolosamente en este programa de renovación de cafetales no solamente encubiertamente la pretensión era apoyar a los pequeños cafetaleros y lo que han hecho con este dinero es darle a las empresas para que puedan pagar sus deudas que tenían en las entidades financieras sin ningún respaldo esos créditos están prácticamente con insolvencia para poder ser cobrados por eso presidente nosotros vamos a apoyar esta moción pero creo que hay un error en la parte de la conclusión de la moción es decir investigar desde el año 2007 hasta el 2017 10 años 120 días la verdad es que parecería ser y como conozco la seriedad del presidente de la comisión agraria que si hay el ánimo de investigar en 120 días no vamos a poder ni siquiera recibir la información de un año si hacemos esa investigación por eso quisiera plantearle señor presidente de acuerdo a la fundamentación de acuerdo a la fundamentación de la moción los hechos la gravedad de lo que se denuncia aparece el año 2013 entonces yo le pido al presidente yo le pido a través de usted presidenta al presidente tiempo adicional que la conclusión de la moción tenga como correlato los fundamentos de la misma y los fundamentos de la misma están referidas a hechos graves cometidos por el directorio a partir del 2013 podemos si gustan los 7 años anteriores en otra moción podemos apoyar que se investigue por un año o dos años pero para tener resultados eficaces para que el país vea que aquí también se hace control político adecuado yo pediría presidente creo que hay un error al momento de tipiar creo que la parte conclusiva de la moción tiene que ser investigar investigar autorizar la investigación de los hechos a partir de que el directorio del banco el año 2013 decide aumentar el porcentaje del patrimonio que se compromete para este tipo de créditos y darle a personas jurídicas que no pueden ir a la banca de fomento a solicitar estos créditos presidenta me pide el congresista Ceballos una interrupción con mucho gusto si usted lo permite muy bien congresista tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos gracias gracias congresista Velázquez bueno en realidad no hay ningún error en realidad hemos acordado hacerlo para tener toda la memoria histórica de todos los gobiernos que han pasado y ir conociendo que ha pasado porque no solamente el problema ha ocurrido en el 2013 ha habido varios otros problemas que tienen que esclarecerse y como se ha ido armando toda esta situación la SBS también quisiera aclarar la SBS sabía del problema pero tuvieron una muda complicidad en su momento y más adelante tenemos lo que estamos viendo pero no hay un error con el congresista Velázquez en realidad desde el 2007 está bien puesta la fecha gracias continúa congresista Velázquez presidente ahora si si está bien puesta la fecha está mal hecha la moción en la parte considerativa de la moción que me muestre un solo párrafo referido a un hecho que tenga que investigarse desde 2007 al 2012 un solo párrafo todo comienza con este directorio de este señor Fili que aumenta indebida y dolosamente compromete el patrimonio del banco del 3% que estaba establecido en el instituto al 20% y además cometen otra grave estropelía contra los intereses del banco autorizan que puedan darle créditos a medianas y grandes empresas que son en última instancia las que han solicitado este dinero sin garantías y sin avales fíjense presidenta nosotros vamos a apoyar la moción pero lo que queremos es eficacia lo que queremos es que este dinero o las personas que han comprometido gravemente los intereses de este banco de fomento sean puestos a través de rejas y en ese sentido estando acotada en la moción ¿cuáles son los hechos puntuales? deberíamos autorizar tiempo adicional deberíamos autorizar presidenta que eso sea investigado y que los responsables sean puestos a buen recaudo si la lógica es investigar 10 años para no investigar nada la moción está mal hecha es mi obligación advertir que la moción está bien hecha pero creo que el presidente de la comisión y los miembros del pleno autorizarán que en este periodo de estos cuatro años en que se perpetran estos graves hechos la comisión pueda producir en 120 días resultados eficaces los responsables denunciados penalmente y buscar los mecanismos necesarios para que pueda recuperarse ese dinero pero además la superintendencia de Banco y Seguro le ha hecho una recomendación no solamente es un problema del mal uso de los fondos sino que la superintendencia ha advertido que el reglamento del banco ha generado este tipo de espacios oscuros para que estos funcionarios puedan actuar dolosamente entonces las comisiones investigadoras no solamente producen resultados para establecer quién es el responsable o no de la comisión de un ilícito penal sino la diferencia que tienen las comisiones investigadoras parlamentarias es que pueden proponer tiempo adicional proyectos normativos para corregir estas deficiencias y creo que esta comisión también tiene que producir o por lo menos pedir que la superintendencia de bancas seguros proponga un nuevo reglamento que impida que malos funcionarios puedan utilizar indebidamente los recursos de todos los peruanos que son especialmente para los pequeños agricultores gracias presidente muchas gracias congresista Velázquez tiene el uso de la palabra el congresista Villanueva Mercado gracias señora presidenta solo para añadir que coincidiendo con la necesidad de efectivamente investigar todos los procesos que terminaron desfalcando el banco o agrobanco al punto de ponerla al borde de la quiebra es una prioridad pero efectivamente si queremos hacer eficiente el trabajo de la comisión hay que orientar esta investigación al periodo en el que precisamente se dio el vuelco que terminó distorsionando la orientación principal de agrobanco que es fundamentalmente aquel momento en que por decisiones distintas de los niveles vinculados a agrobanco y las autorizaciones vinculadas a FONAFE SBS y demás se permite otorgar créditos más allá de aquellos destinados inicialmente a los pequeños y los medianos productores aquellos grandes productores que ciertamente han sido nominados acá 33 empresas que adquieren préstamos por más allá de 400 500 millones que no los pagan y terminan desfalcando y terminan descapitalizando y desorientando la real función y orientación de agrobanco ese es el ese es el periodo que hay que evaluar para que pueda ser realizada esta investigación que establezca las responsabilidades y no solamente las responsabilidades y los responsables sino también las medidas que permitan recuperar al banco horario el rol fundamental de promover la producción de los pequeños y medianos y la agricultura familiar distribuida en todo el país que es mayoritaria y que necesita revitalizarse en el país lo dice no solamente los índices revisados hasta hoy que han sido señalados muy bien lo dicen los índices de cuán importante es la agricultura para la economía y el reforzamiento de la seguridad alimentaria en el país este es un tema que igualmente debía ser priorizado en el tratamiento de este congreso pero por otro lado también no solamente hay que establecer los responsables ni las medidas sino hay que viabilizar la recuperación de estos recursos para que la política del perro tiempo adicional no se consolide la política del perro muerto con que han pretendido precisamente quebrar el banco agrario no se consolide no se institucionalice y empecemos a instaurar no solamente una política de responsabilidad para un sector tan importante sino a restituir las reales funciones para las cuales ha sido creado un banco que amplíe cada vez más las posibilidades de potencial llegar a la mayor cantidad de productores agrarios pequeños y medianos productores que tanto demandan el apoyo financiero para este sector esa es la propuesta y en esa medida la bancada de acción popular tiene una propuesta de recuperación pronta y rápida para los recursos que hoy día precisamente han sido orientados aquellos para los cuales no debió orientarse los recursos de agrobanco que esperamos deseamos y exigimos pueda ser tratado también prioritariamente por este pleno y por la comisión agraria la hicimos constar pero bueno espero que pueda ser esperamos que pueda ser considerado igual con igual prioridad para que concluya recuperar los recursos gracias señora presidenta muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra el señor